Se cambia el ambiente, son algo en los exteriores De todos los docentes, es tanífico en el micrófono y ha vestido Nos vimos de nuevo, hay que juego, actividad verbal está presente Se cambia el ambiente, son algo en los exteriores De todos los docentes, es tanífico en el micrófono y ha vestido Nos vimos de nuevo, hay que juego, actividad verbal y proverdad Y me acuerdo la manda, capacidad de improvisar, localizar y agotar a los que vengan El discurso, para que se la del discurso, para caminar que era un mamá del rapero No se nos ve en la tienda, llevamos los discurso, con el mar, aprovechando los engaños Y que le hiciste traigo, hace tiempo, ha pasado que yo lo concentrabo Y encontré una bandera, yo ser sabido, es tanífico en la que no se llama al gobierno Que no se llama al gobierno, se lo manda, no se llama al gobierno De la tonelarga, no se llama al gobierno, se llama al gobierno de desarrollo De la tonelarga, no se llama al gobierno de la tonelarga, no se llama al gobierno Saco lo que tengo, represento, en los cuatro elementos del discurso Vengo con algo bueno a traer voz, lo que va de la guerra Un sentimiento, por eso estamos lo que siento En el momento, siempre he caminado Bajo la lluvia está puchado, no soy lluvio Pero en fin, al arriba ya disparo el grado Con un barco clavo, a ver si me distraigo No puedo, a cada punto de tu mente Y me di cuenta que en el barco no puede Es decir, es bandera de luz, camión Se lo que está invernadero, se explota Como contagio, dale, me siente en el ambiente Un sentimiento de tu ciudadana Es decir, es que todos los ocultos Siempre maten tu vocabulario oculto Los insultos, pero de la ignorante En el instante de mantenimiento, lo despoto Cuando no despoto, propongo decirlo todo a la cara Se pide dispara, cada palabra clara Que veces se traba, no le queda manada Para la cara, cada palabra cortada No hay parada, no hay parada No hay parada, no hay parada De coherencia, es decir, es decir, es decir Cada momento que explica, se presenta Todo se entiende lo que digo en este El camino es conocido a varias personas y amigos Siempre se ha acompañado de mí Con fin de albaro que hoy en día Se volvió a poner la vida Y en la mano acompañado Con una jornada, este amor que nos acaba ¡Eeeeh! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! Tengo los campos preparándose, provocándonos el arco, abandos de pedazo vivos. Bajeros, diciendo que hambre a su What del Mar, no haces mal, ni si no haces nada, no haces nada, no haces nada, no haces nada. Y haces nada, no haces nada. Y en el centro del mundo, pero no creemos Dios que tenemos que hacer interrero. No nos hacemos el centro del apero y si miramos para arriba, es para que adivina Dios, es para decirle a Dios que todo lo que sube, tiene que rebotar. Nosotros subimos, buscamos y podemos rebotar. ¡Bajos! ¡Bajos! A eso mismo le pregunto, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la letra? Quiero mostrar a mi lado, pero tenés un bailejo y olvidás de su vida Hermano que soy el concepto y que también es hermandad Todavía no olvido de los rasteros con lo que crecé Y hoy son saltaderos de M.C. Soy un loco politista, mirando a mi tatuaje con atención Soy un loco poder presentar y mirando a los ojos en la hora de la improvisación Por una salida, muchos criticaron hoy en día Ya no están en la bobina de toxicidad Yo no sé qué haría, muchos de menos, pero podrían Muchos de fuego por una salida, muchos criticaron hoy en día Ya no están en la bobina de toxicidad Yo no sé qué haría, yo no sé qué haría, yo no sé qué haría Yo no sé qué haría, no sé qué haría Actividad es más tú, saco más de la cabeza